A pesar de todo te sigo queriendo Porque no hay barreras para lo que siento Y aunque me haces daño contando silencio con tus ojos bellos Me gritas sin miedo, me gritas sin miedo No hay motivo ni razón Solamente hay sentimientos que no entienden Solo sientes si hay amor No hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparable Así somos tú y yo A pesar de todo nos une el destino Y aunque muchos piensen que lo nuestro está perdido Todos se equivocan, seguimos unidos Todos se equivocan, seguimos unidos Porque no hay distancia en lo que somos En lo que sentimos No hay motivos ni razón Solamente hay sentimientos que no entienden Solo sientes si hay amor Solo sientes si hay amor No hay motivos ni razón No hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparable Inseparable Así somos tú y yo Así somos tú y yo Y a pesar de lo hecho Y lo hecho Tú sigues aquí conmigo Y sé que sientes lo mismo Y sabes bien lo que vivo Porque nuestro es un amor de verdad Cuando hay amor no hay motivos ni razón Y solamente hay sentimientos que no entienden Solo sientes si hay amor Solo sientes si hay amor No hay amor no hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo Inseparable Inseparable Así somos tú y yo Tú y yo Tú y yo